¿Quién marca el compás en las empresas? Y a las empresas nos piden que respondamos a sus necesidades y nosotros lo que tenemos que hacer es corregir los errores del pasado, diseñar cosas nuevas, nuevos sistemas, nuevos productos para dar satisfacción a lo que el pide, el consumidor claramente. Bueno, yo creo que el equipo humano que hay en la empresa, al final entre todos vamos apostando y aportando un granito de arena y es lo que va haciendo que con los objetivos que nos marcamos anual y cada medio o largo plazo evolucionemos. En Ferrero seguro el consumidor y la calidad de los productos. El compás lo van marcando lógicamente en nuestras marcas que es uno de los principales pilares. Nuestros clientes y nuestros consumidores que para ellos es que para los que trabajamos y en tercer lugar y no por ello menos importante que es fundamental es el equipo de la gente. Vamos a apostar por el crecimiento de nuestras marcas Smint, Chupa Chups y Mentos. El consumidor no hay ninguna duda. El consumidor que está ya volviéndonos loco y la tecnología que también utiliza el consumidor y eso nos obliga a estar constantemente en la búsqueda de las nuevas necesidades que le mueven. En Jaribo ponemos el foco en hacer felices a los consumidores de manera sostenible y hacer crecer a la empresa. En Stork Ibérica el compás lo marca conseguir que nuestras marcas sean más relevantes en el mercado español. El sentido de equipo y más que de equipo el sentido de pertenencia a la empresa. El tratar de disfrutar cada día más de nuestro trabajo, hacer el producto mejor. La orientación hacia nuestro consumidor donde estamos trabajando temas de salud y sostenibilidad y también nuestro gran foco está la transformación digital. El compás en Avertidos Medina lo marca un poco las tendencias del consumidor y es la innovación ahora mismo que es productos más saludables volviendo a los básicos, al origen, al producto natural. El compás en Iversnack lo marca la calidad. La innovación, el secreto nuestro ha sido aportar al mercado de galletas de España la galleta saludable. En Grupo Apex los últimos años el compás lo ha marcado el crecimiento y en el futuro la sostenibilidad y la innovación. La focalización en el consumidor, que bueno, tanto en Importaco como en Mercadona, que es donde más nos dirigimos al consumidor, le llamamos el jefe. El compás en RISI lo marcamos entre todo el equipo y constituimos buenas partituras. Es un proyecto muy ilusionante de una marca histórica que estamos reflotando y volviendo a poner en el mercado. Sobre todo la calidad, somos una empresa orientada mucho a la calidad, pero en los tiempos modernos la innovación es un tema muy importante. Girando hacia los consumidores, hacia nuestros players y hacia nuestros distribuidores. El compás en Aces nos lo marcan nuestros asociados, que son los que en el día a día van identificando cuáles son los problemas sectoriales y las posibles soluciones sectoriales. Y así lo que hacemos con nuestro compás es contribuir a que el conjunto del sector funcione de la manera mejor posible. Acedas trabaja el compás que marcan las empresas a las que representamos. Y a su vez trabajan con el compás que fijan los clientes, los consumidores. Más de mil líderes empresariales se han dado cita entre los días 23 y 24 de octubre en el Palacio de Euskalduna de Bilbao para debatir sobre el presente y el futuro del gran consumo. Javier Campo, presidente de AECOC, abrió el Congreso expresando su preocupación ante una posible japonización del mercado español. El riesgo de japonización en general del sur de Europa es ya medio alto. Y la única manera de salir de ese escenario es incrementar el crecimiento potencial de la economía, el crecimiento de base, el real. Y para eso vamos a necesitar un gobierno. Un gobierno estable, y digo estable, pero además que acierte. Porque el tiempo se nos empieza a echar encima. Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo o Agustín Marcaide, presidente de Eroski, han sido algunos de los grandes nombres que han tomado el pulso al sector. Ganar con propósito, winning with purpose en inglés, ¿no? Que marca los dos ejes en los que queríamos enfatizar. Por uno, ganar, creo que es una palabra importante, winning. Y ganar, veréis como lo estamos especificando, sobre todo centrado en participación de mercado, crecimiento de la categoría y ser el oxígeno. Crear el oxígeno que nos permite invertir y seguir dando muchas sonrisas a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Y seguimos queriéndolo todo. Dulce pero sin azúcar, sin plásticos pero sin esfuerzo, el de reutilizar, el de reciclar, el de comprar. Rico pero sano, sin grasas, que sea seguro pero sin los aditivos que lo hacen seguro. Universo online, mercado asiático e internacionalización, fueron los ejes de la ponencia de Rodrigo Cipriani, director general de Alibaba para el sur de Europa, que repasó los 20 años de vida de la compañía como plataforma de comercio electrónico. Dos días cargados de información crucial en los que se ha puesto sobre la mesa la importancia de contribuir al talento, la sostenibilidad, la salud y la tecnología con las intervenciones de representantes de empresas como Honesty, Asti Technologies o Grupo Uvesco. Zapata de Nord dio el toque de humor inteligente con una magistral analogía entre la música y el mundo empresarial. Las emociones que provoca esa música, no hay nada en la faz de la tierra que provoque esas sensaciones. No os la podéis perder. Ayudadme, salid, contad esto, no os lo podéis perder. Y pensad una cosa, ¿qué vais a dejar de vosotros aquí para nosotros? Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!